Buenas, buenas. ¿Qué tal, YouTube? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a estar viendo un poquito de seguridad en arquitectura de redes. Pasen, siéntense y nada, escuchen un poco. Y como les estaba comentando a los chicos que están en el video, lo que vamos a ver es un poco de seguridad básica de arquitectura. Hay conceptos que voy a explicar y si quieren, preguntan después abajo del video o lo hacen por las redes o se ven el resto de los videos que están en el canal. Así que bueno, bienvenido a todos y todas. En este caso, acá vamos a ver como la primera parte. Pero antes de arrancar con esto, quiero explicar un concepto que es la seguridad, perdón, en el gráfico de alta definición que hice. Pero bueno, no tuve tiempo porque esto se me ocurrió justo antes de empezar el stream. Nada, esto es lo que se habla como seguridad en cebolla, ¿no? Donde cada una de las capas separa a lo que queremos proteger, que es el centro, ¿no? Que son los dispositivos internos de la compañía. Eso puede ser la LAN, las computadoras de los usuarios, los servidores internos, bueno. Y acá vamos a empezar a ver algunos dispositivos. Los Fireware internos, los WAF, los Fireware externos, IPS y los escudos. Ahora lo vamos a ir a ver en el gráfico y lo vamos a explicar punto por punto. Pero lo primero que tenemos que entender es que la idea de lo que vamos a estar viendo es dar esta metodología, la seguridad, en forma de capas. Me hace llorar esa seguridad. No, no, por lo feo, no. O porque es cebolla. Bueno, el gráfico entero, para que lo vean, es un poco grande. Y traté de hacerlo lo más resumido posible, pero es bastante amplio. Traté de contemplar la mayor cantidad de cosas. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? No voy a decir vamos por partes, como dijo Jack el Distripado, porque capaz que para YouTube no queda. Pero bueno, empecemos por el principio, ¿no? Primero y principal, en la mayoría de las instituciones, organizaciones o empresas, se usan múltiples entradas a Internet, ¿no? Yo acá le puse la Internet y la Internet de Backup. Podemos tener 2, 3, 4, 5, los que sean necesarios. Seguramente el primer dispositivo que nos crucemos es un router que va a administrar todas estas salidas de Internet y va a ser activo-activo, activo-pasivo, dependiendo, ¿no? Después posiblemente, y ya se está usando hace bastante tiempo, tengamos lo que se llama escudo de ataque de denegación de servicio distribuida. Que es esto que se puede ver acá en azul, que dice escudo de DOS. Bueno, los escudos estos se usan justamente para proteger ataques de denegación. Que lo que tratan de hacer es tirar mucho flood, mucho tráfico, paquetes chiquititos, casi siempre suelen usar UDP o ISMP. También está habiendo ataques por HTTP. Pero estos escudos lo que tratan de hacer es prevenirnos de forma automatizada sin que haya personas atrás, en la mayoría de los casos, prevenirnos de estos ataques, que suelen ser un problema bastante grande, ¿no? Porque un ataque distribuido de denegación de servicio es difícil frenarlo. Y obviamente, antes que no existían estos escudos, era más difícil porque lo tenías que frenar en el firewall o en el router. Y eso hacía que tengas que poner lo que se llama ACL, que son reglas, y entrar a prohibir cada uno de las IP de origen. Obviamente el escudo lo que hace es poder frenar eso. Y aparte te da hasta ciertas facilidades que si vos quisieras, podés hasta denegar por país. Ponele que estás teniendo un ataque de denegación de servicio muy grande de Francia. Agarrás, le decís Francia afuera. Y todo lo que sea, los rangos públicos de Francia, te los bloquea automáticamente. Y no tenés que estar bloqueando uno por uno. Si es que, de forma automática no llega. ¿Hay arquitectura de escudo de denegación de servicio? Los escudos de denegación de servicio suelen ser bastante complejos. No es como un firewall que vos lo pones en la parte externa de tu red y ya está. Hay escudos que lo que permiten es tener escudos distribuidos. Entonces, por ejemplo, acá en el gráfico, lo estábamos viendo, teníamos dos internets. Bueno, hay soluciones que te permiten poner un escudo en tu frontera y un escudo en cada uno de los ISP. Y este escudo de tu frontera se comunica con los escudos de los otros. ¿Para qué? Para no llenar con tráfico malicioso o denegación de servicio estos enlaces y frenarlo en la parte más externa de la conexión. Eso lo que hace es que no tengas que estar pagando por ancho banda de más o algo por el estilo. Y, por ejemplo, si vos tenés un ataque que está dirigido por un ISP, lo frenás directamente en el ISP y no te estás comiendo todo el tráfico hasta acá. Entonces vos lo que podés hacer en tu router es lo frenás acá y a lo sumo le podés dar más peso a la otra entrada de internet. Bueno, nada. No quiero entrar más en detalle, pero espero que se haya entendido más o menos para qué sirve un escudo. Lo próximo que tenemos son los fireworks de perímetro o los fireworks externos. Los fireworks hay dos características. De capa 3, que lo que hacen es origen, destino y puerto, que origen y destino son IP y puerto es un numerito, trabajar con eso. Eso es el fireworks de capa 3. Y el fireworks de capa 7, que vamos a verlo porque está acá, es lo que se llama WAF. Es un fireworks que lo que hace es frenar ya a nivel de aplicación. Entonces vos podrías frenar un URL o un tipo de ataque que va en un GET. Bueno, eso es otro tipo de fireworks que nos ayuda aún más a estar protegidos en diferentes ambientes. Porque el fireworks de capa 3 te suele servir para la gran cantidad de cosas, pero WAF lo único que te suele servir es para, o en mayor medida, es para aplicaciones web, no para otras aplicaciones. Por ejemplo, un WAF no te va a frenar algún ataque, posiblemente por Telnet. Pero sí existen algunos fireworks que hacen eso. Hay fireworks de una marca en particular que sí tienen esa facilidad. Lo otro que tenemos en la línea, si seguimos bajando, tengan en cuenta que estas líneas lo que hacen es ponerle, pongámosle que estamos en internet parados acá. Entonces llegamos al primer router, pasamos el escudo porque es una conexión legítima. Después el fireworks dice, ok, viene de internet y quiere ir hasta la página web de nuestra empresa. Bien, entonces lo mando por la parte externa. Y lo otro que voy a pasar en este momento es un IPS, un Intrusion Prevention Service. que es un servicio que lo que hace es prevenir ciertos ataques poniendo un poco más de inteligencia. El Firewall, por ejemplo, no suele abrir los paquetes y revisar lo que viene adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos IPS. El IPS, lo que sí hace es abrir el paquete, e inspeccionar el paquete. Entonces, los IPS tienen algo que se llama firmas, y esas firmas son como si fueran hashes, que ya vimos que son los hashes, ¿no? Entonces comparan el tráfico que viene con ese hash. Por ejemplo, si hay un ataque de un exploit que se hace de alguna forma, eso se hashea y se pone en el IPS. Ese hash se compara y si ese ataque viene, porque como el IPS abre los paquetes y ve lo que viene por adentro del paquete, y si ve ese tipo de ataque que viene por adentro del paquete, agarra y te lo frena. Entonces acá tenemos otra barrera más. Fíjense que ya tenemos el router donde ponemos ACL, ¿no? Acá lo que vamos a frenar es, si no venimos de ninguno de estos orígenes, agarro y te lo freno, por ejemplo. ¿No? O si no vengo de donde yo quiero. Después tengo la barrera del escudo anti-DNS. Si viene un flood de tráfico, lo puedo frenar acá. Después vengo al firewall externo y te digo, bueno, ¿hacia dónde vas? Ah, hacia esa parte. Y verifico si está bien que vayas a esa parte y a ese puerto. Y te digo, bueno, dale, pasa. Ahí ya te agarra el IPS. ¿Qué hace? Te abre el paquete, hace así, mira el paquetito y lee lo que viene adentro. Y si lo que viene adentro está bien, lo deja pasar. Que seguramente pase a otro router. Y ese router seguramente te interconecte a lo que se llama el WAF, que es un firewall de capacidad. Entonces, no solo voy a inspeccionar el paquete, sino que después voy a inspeccionar el tipo de request que haga para saber si lo dejo llegar hasta mi web server. Todo esto, miren lo loco. Capaz que ustedes no lo sorprenden, pero a mí me sorprende bastante que todo esto se hace de forma instantánea. Imagínense que hay millones de requests que están teniendo, no sé, Google, Facebook y seguramente tengan arquitecturas así o mucho más complejas. Entonces, fíjense en todas las comprobaciones que hay con dispositivos diferentes. Entonces, yo llego acá al WAF y ahí me dice el WAF, ok, lo que estás haciendo es un get al index.php. Bueno, listo, pasate, porque está todo bien. Y te mando el web server. ¿Este web server qué hace? ¿Se quiere conectar a una base de datos para traerse todos los datos? Entonces, agarra, pasa por un firewall, pero otro firewall no pasa por el mismo externo. ¿Por qué? Porque ahora ya la conexión es interna. Entonces, pasa por un firewall que dice, ok, el web server de la página interna quiere ir a consultar la base de datos por el puerto, no sé, 1521. ¿Estamos bien? Y si vos tenés una regla en ese firewall que te autoriza, agarra y te deja. Todo eso para cargar una paginita. Nada, es increíble. Y esto lo estoy haciendo súper fácil porque este web server seguramente después atrás tenga otra red que se llama red de backends donde el web server le consulte al backend, el backend le consulte al firewall. Nada. Y después tenés que tener en cuenta que seguramente cada uno de los ambientes tiene más ambientes, ¿no? Este es un ambiente lo que se llama productivo, ¿no? Donde van a poder acceder los usuarios que están en internet a tu ambiente productivo. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos vas desarrollando cosas tenés que tener otros dos o tres ambientes más que se suelen llamar ambientes de QA, ambientes de testing y ambientes de certificación, por ejemplo. Y todos esos ambientes tienen que estar más o menos igual o iguales. La teoría dice que iguales. Sabemos que no pasa eso. Entonces vamos a decir más o menos iguales para que este tráfico pase acá. Pero, ¿qué pasa con el resto de la empresa? Porque lo único que vimos hasta ahora es, ¿cómo se llama? Si alguien se quiere conectar desde internet a una página web, ¿no? Y vemos que ya pasamos varias capas. Que estas capas, si lo podemos ver acá, es esto, ¿no? Lo que hablamos de las diferentes capas de la cebolla. Pasamos el escudo de ese, pasamos el firewall, pasamos el firewall externo, pasamos el WAF, pasamos el firewall interno y lo que hicimos fue terminar llegando a los dispositivos internos. ¿Qué es los dispositivos internos? El web server, ¿no? Bueno, ya tenemos la conexión desde internet hasta nuestro web server que estaba allá. Que estaba acá abajo, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es los usuarios, ¿no? La gente que están en nuestra red interna. Esta es la red de usuarios. ¿Qué es la red de usuarios? Es la red donde vos agarrás y te conectás en la empresa, ¿no? Por ejemplo. Puede ser Wi-Fi o puede ser cableada. Fíjense que en este caso estamos hablando de la red de usuarios cableada, ¿no? Porque acá viene el router que puede tener Wi-Fi o ser Ethernet y después va a un switch que se le suele llamar el switch de piso y acá está conectada la maquinita del usuario. Pero acá tenemos otro dispositivo más de seguridad que se llama IDS, que es como el IPS pero la diferencia es que el IDS monitorea tráfico pero no corta conexiones. Si se fijan, la conexión del IDS es paralela al tráfico. Entonces lo que hace el IDS es estar monitorizando el tráfico que va y vuelve desde las máquinas de los usuarios. Pero si nos fijamos, el IPS lo que hace es estar en el medio. El IPS frena tráfico de forma automatizada. No tiene que haber alguien operando. Y el IDS lo que hace es monitorear. Después hay algunas soluciones que lo que hacen es a un IDS se le suma una solución más que lo que hace es mandarle reglas al IPS o al Firewall para justamente hacer esos bloqueos. ¿No? o un Firewall que tengas en la parte interna. Por ejemplo, lo que podemos ver también es que el smartphone está conectado de la red interna pero en vez de estar conectado al switch que es la parte cableada está conectado por Wi-Fi directamente al router. Y en el router también lo que tenemos es una red de administración. ¿Ven? Acá por ejemplo le chingo un poco pero podría haber un Firewall más en paralelo a este router. Pero bueno, es un tema de diseño no quiere decir que por lo que estoy mostrando yo que todas las redes sean así. Entonces tenemos las computadoras de los usuarios acá en la derecha y acá nos vamos ya conectando si seguimos las líneas pasamos un switch pasamos al router y si seguimos ya tenemos otro Firewall interno. Fíjense que acá debajo del IPS y debajo del Firewall externo tengo otro Firewall interno. ¿Para qué me sirve este Firewall? Por ejemplo cuando un usuario quiere hacer una autenticación en su máquina y quiere ir al Active Directory que está en la red interna de servidores justamente el que va a estar autorizando o no ese tráfico es este Firewall que está acá y nos va a hacer esa cápita donde nos mantiene a los usuarios separados de los servidores ¿no? Porque están en dos redes diferentes y lo que va a estar haciendo es diciéndole vos podés pasar vos no podés pasar después también obviamente acá puse el antivirus el EDR y el XDR que esto lo que viene a hacer es la protección de Endpoint Endpoint le llamamos a la máquina de los usuarios obviamente que para poder conectarse acá pasa por el Firewall acá me equivoqué miren acá le puse esta flecha está de más porque esta flecha está conectada al switch esto quiere decir que si vos lo tenés bien ruteado esta red podría llevar por acá pero miren hago así acá en el chart listo y ya está así que después le paso el gráfico bien si es que les interesa ¿sí? entonces tengo otros dispositivos más de seguridad el antivirus el DRXDR el Active Directory que esto es un dispositivo de seguridad porque no solamente me va a servir para autenticar sino para bajar políticas en la computadora de los empleados y después vamos a tener un proxy que el proxy lo que va a estar haciendo es darnos la autorización de salida de internet por ejemplo ustedes puede ser que alguno yo creo que todos los que están ahora en el chat ya lo saben pero por ejemplo si vos estás conectado en tu empresa vos para salir a internet no salís como en tu casa donde vos tenés tu router en internet y sale sino que la computadora lo que va a hacer es venir hasta el Firewall decirle quiero salir de internet ok tenés que ir al proxy el proxy lo que va a hacer es como un Firewall pero de navegación nada más entonces vos por ejemplo querés entrar a Google entonces tu tráfico va a venir desde tu computadora va a hacer todo el camino va a ir al suite de piso después va a ir al router seguramente tengan en cuenta que las empresas suelen estar divididas en edificios o regiones entonces por eso necesitas router para rutear las diferentes redes y después vas a llegar al Firewall y le va a decir bueno che Sebastián quiere navegar puede navegar ah si puede que vaya al proxy entonces el proxy va a agarrar y va a decir ok Sebastián está autenticado si ok está autenticado con el Active Directory bien listo después Sebastián puede entrar a Google en el horario de 9 a 18 si le va a decir el proxy entonces ahí lo que va a hacer el proxy es va a decir ok listo saca el tráfico y va a venir el tráfico del Firewall interno el Firewall interno va a decir che tengo una conexión desde el proxy hacia Google la puedo dejar pasar si obvio es el proxy que navegue va a llegar al IPS el IPS va a abrir o no el paquete porque vos podés inspeccionar tráfico de salido o de entrada también podés decirle cierto tráfico en inspecciones porque no quiero que pierdas tiempo de procesamiento el IPS le va a decir bueno dale pasa el Firewall externo va a decir che tengo una conexión desde el proxy quiere ir a Google ok listo y lo va a rutear hacia Google Google le va a contestar y va a volver a hacer todo este caminito IPS todo el IPS va a decir che Google le quiere contestar al proxy por la petición que hizo Sebastián está bien bueno dale y pasa ahí al Firewall el Firewall le responde al proxy el proxy agarra le dice bueno listo toma acá te doy la página y le tira la página de vuelta por este circuito viene acá y se lo pasa después ¿por qué puse las redes de administración? porque seguramente si ustedes trabajan en ciberseguridad o son administradores de servidores y todo eso no estén en una red corporativa común y corriente sino que estén en una red de administración o de administradores o como le quieran decir su PIE de usar ¿y por qué esto? porque esta red va a trabajar diferente a esta red porque vas a tener permisos que otros no tienen por ejemplo el Firewall este seguramente no me deje conectarme al puerto 3389 de la Active Directory para entrar por el RP si yo estoy en la red de usuario entonces si yo estoy en la red de administración el tráfico va a venir acá va a llegar al Firewall externo e interno que estamos viendo acá y el Firewall va a decir che mira viene alguien de la red de administración que quiere entrar al 3389 de la Active Directory ¿te parece ok que lo deje pasar? bueno dale déjalo pasar y lo deja pasar pero si ese tráfico por ejemplo hubiese venido de la red corporativa seguramente no lo deja pasar y ahí está justamente de vuelta el tema de las capas en las arquitecturas de seguridad entonces ahí le va a decir bueno listo pasa y conectate a 3389 el próximo o el 22 si es un squid ¿no? un SSH y va a dejar hacer este tráfico mientras que por ejemplo si el tráfico viene desde la red corporativa ¿no? esta es la red de usuario o el smartphone seguramente el Firewall le diga no papito vos no te podés conectar administrar nada porque no tenés permiso después puse otras dos redes ¿no? que son la red de OT que es las redes de industriales si le queremos decir de alguna forma y acá me quedó en blanco ¿por qué? porque quería poner más dispositivos pero como estoy usando una versión gratuita de estos diagramas no me dejó poner más dispositivos llegué al límite suerte que llegué al límite cerca de terminar el gráfico ¿no? pero bueno me quedó medio feo que quedó en blanco acá pero entendamos que acá en estas redes de OT lo que suele pasar es que hay un Firewall interno o varios y más redes todo lo que estamos viendo acá se puede duplicar dentro de la red de OT la red de OT a veces suele adentro cascadear otras redes justamente para mantener la segmentación entonces por ejemplo tus aires acondicionados no van a poder ver no sé los métodos de acceso de seguridad física ¿se entiende? entonces son dos cosas que van a estar dentro de la red de OT pero van a estar segmentados y no van a estar ruteados ni van a estar permitidos las conexiones entre ellos que lamentablemente por no ser multimillonario no pagué la licencia de 10 dólares y no pude dibujarla acá adentro pero bueno se los explico así a vos entonces nada la red de OT pasa lo mismo ¿no? la diferencia por ejemplo es que si yo quiero entrar a la red de OT desde la máquina de administración no solamente va a estar pidiendo autorización al firewall interno sino que voy a estar pidiendo autorización al firewall que también tiene la red la red de OT entonces ya tengo dos autorizaciones acá es un como si le queremos decir si alguien viene del mundo de no sé la aeronáutica es un crosscheck crosschequeo que el firewall interno me haya dejado y el firewall de la red directamente me deje a ver ustedes ven acá por ejemplo si nosotros archivamos un poco de gráfico en este simple gráfico que dice estamos viendo uno dos tres y cuatro firewall bueno en una red corporativa suele haber muchísimos más firewall ¿no? entonces no es que hay un dispositivo sino lo que pasa hoy en día es que en los firewall viene un chasis con muchas placas y cada una de esas placas es un firewall vamos a mostrar acá por ejemplo acá tengo firewall ¿no? este chiquitito que vemos acá es un firewall chiquitito donde perdón acá es un firewall chiquitito donde cada una de las bocas va a servir para aislar cada una de las redes que yo tengo conectadas entonces lo que hago acá es una separación lógica porque es un mismo hardware donde tenemos las separaciones lógicas pero para las grandes industrias donde vos de repente en una red tenés 22 firewall o 50 firewall se suelen usar este tipo de firewall que se ven acá abajo ¿no? acá tenemos uno de Juniper también que lo que hace ya es tener una separación física acá lo pueden ver cada uno de estos son lo que se llaman blades o no me acuerdo la traducción en español blade o placas bueno son placas entonces cada una de esas placas tienen una separación física donde tienen procesadores separados ¿para qué se suele usar esto? para redes complejas donde vos quieras tener separado tu firewall externo de tus firewall internos donde capaz usas un blade para tus firewalls externos y otro blade para los firewalls internos entonces tenés un blade con un firewall externo y otro blade que tiene estos tres firewalls que son virtualizados o lógicos dentro de una de las hojas gracias a hojas así que bueno nada esa es la parte de hardware quiero que se entienda esto porque no siempre que tengas tanto dispositivo de seguridad significa que tengas tanto hardware por ejemplo hay algunas soluciones que lo que hacen es ofrecerte todos estos dispositivos que vemos acá todos juntos por eso los puse también todos juntos acá y por último tenemos otro dispositivo de seguridad que se suele utilizar mucho que a veces las VPNs se terminan contra el firewall externo porque muchos de los firewalls suelen tener la capacidad de hacer determinado VPN o cuando vos querés separar las VPNs de usuarios de tus VPNs LAN to LAN sé que jamás no entiendan estos términos pero para explicarlo simplemente las LAN to LAN conectan dos redes entonces vos por ejemplo cuando tenés una empresa y te querés conectar con un proveedor no te conecta el proveedor no entra todos los días a una página web y se conecta sino que conectan las dos redes eso es una LAN to LAN y las LAN to LAN se suelen terminar contra el firewall externo no contra el interno y cuando tenés redes que van hacia usuarios se suelen terminar contra un terminador de VPN y se suele aislar en una red yo le puse acá redes de terceros porque podés tener un terminador de VPN para terceros para proveedores chiquititos que entren a tu red a hacer trabajos precisos si no necesites conectar dos redes y después el otro uso se suele poner acá otro en la DMZ para que se pone en la DMZ para tus usuarios internos donde si tu usuario interno está trabajando remoto lo que termina haciendo es conectándose a un concentrador que está en la DMZ y lo tenés aislado de los terceros la idea justamente de tener todo esto separado es la aislación entre las diferentes personas o si personas que se conectan a la organización y lo que haces es mantener separados los riesgos porque no es lo mismo el riesgo que tenés en un proveedor que en un empleado no es lo mismo el riesgo que tenés en un proveedor que tiene 14.000 empleados entonces justamente acá lo que se hace para diseñar una buena arquitectura de red es un mapa de riesgo para todo lo que trabajamos en seguridad habrán escuchado miles de veces mapa de riesgo una de las cosas que define es cómo vas a armar tu arquitectura de seguridad capaz que no necesitas todo esto que está comentando capaz o capaz que necesitas más también hay un montón de equipos hoy en día que se distribuyen a través de la red que lo que hacen es generar inteligencia artificial o automatismo como quieran ver porque a algunos le llaman inteligencia artificial y lo que hacen es automatizar por ejemplo el IDS tenés un monitoreo de red acá y le mandás que haga a través de inteligencia artificial o automatismo que te ponga algunas reglas en los firewall entonces interconectas cosas o por ejemplo en el escudo anti IDS pones un monitor en cada uno de los proveedores sin necesidad de poner un escudo para que para que ya se te vayan viendo el tráfico allá y que a través de inteligencia artificial le vayan creando reglas al escudo para que cuando el tráfico llegue lo frene a través de inteligencia artificial bueno todo eso y hay un montón más se puede agregar a una red pero que va a depender eso obviamente primero y que tan riesgoso es la información que tengas adentro de tu red y que tan segmentada la necesitas porque por ejemplo una pyme no suele tener una solución así de compleja la podría tener y hay soluciones también que venden hardware que te venden todo esto en uno como les decía que se llaman UTMs si no me equivoco y lo que hacen es darte un firewall un terminador VPN un IPS un WAF todo junto en un mismo hardware que pasa con eso el throughput la cantidad de tráfico que puede atender es bastante chico pero porque vos tu empresa es chiquitita entonces necesitas tener dispositivos de seguridad pero con poco throughput el diseño que yo les estoy mostrando acá es para una empresa que tiene un throughput importante ya estamos hablando de dos conexiones de internet que la mayoría de las empresas grandes suelen tener tres o cuatro y aparte de todas las conexiones hay otra otras cosas también que son conexiones MPLS pero ya acá tenés que tener otras soluciones SD1 pero bueno nada la otra vez también vimos si no me equivoco SDP ¿se acuerdan que había venido un chico que se llamó Shino se llama se llama no se llamó se llama Shino que nos vino a explicar una solución que se llama SDP que lo que te permitía era cuando vos estabas trabajando remoto abrir una aplicación interna una aplicación que vos por ejemplo tenías acá desde tu casa bueno para que pase eso te vendían una solución que se llamaba SDP y lo que hacía era controlar el estado de tu endpoint de tu máquina en internet controlaba que no tenga nada ¿para qué? para que vos no puedas por ejemplo poner un virus dentro de la red ¿a qué voy con esto? acá la DMZ nosotros la tenemos relativamente aunque se llama zona desmilitarizada la tenemos relativamente protegida si nosotros ponemos los terminadores VPN acá y un usuario se conecta a la VPN y esa VPN no tiene algo que se llama control de postura donde revisa que el endpoint esté lo suficientemente seguro lo que podría estar pasando es que como toda esta conexión está terminando acá porque la conexión de la VPN está cifrada hasta el concentrador lo que podría pasar es que si el usuario tiene un software malicioso termine el software malicioso ejecutándose en esa red y sería un poquito peligroso ¿por qué? porque los accesos que vos tenés en esta red hacia tu red desde servicios internos o base de datos es obviamente menor las capas de seguridad que tenés de acá fíjense si yo por ejemplo de acá quiero acceder a la base de datos tengo un solo fiver pero si por ejemplo el software malicioso está acá y no estoy conectado a la VPN el software malicioso tiene que pasar el escudo el fiver el IPS y después otro fiver digamos sería casi imposible puede pasar sí puede pasar pero sería casi imposible pero si yo tengo una VPN y la VPN la estoy terminando acá obviamente estoy rejugado hay gente que cuando diseña redes las diseña mal y te pone el terminador de VPN por ejemplo acá en la red interna de servicio y bueno qué pasa ahí bueno se ejecuta un software malicioso en alguien que está trabajando remoto y después te explota todos los servicios críticos de toda empresa que suelen estar en las redes internas de servicio te lo explota y te hace mierda así que bueno nada ese es un diseño básico pero no tan básico de red si quieren lo que podemos ver no sé si les interesa díganme si entendieron todo hasta acá ahora voy a leer las preguntas del chat pero si quieren les ofrezco que podemos hacer un diagrama de lo que sería una conexión hogareña como yo la veo como segura si les interesa de lo que se le llamó de lo que se le llama la conexión hogareña Gracias por ver el video.